Konnichiwa amigos de Mi Bonsai México Que placer, que gusto que esten con nosotros Y bueno, como por ahí estábamos comentando en Facebook Que tendríamos una serie de videos en el cual veríamos los próximos proyectos que tendríamos En este caso, dimos un recorrido a nuestro vivero Y pues fuimos tomando algunos ejemplares interesantes Por ahí ya vieron algunos de mis proyectos de piracanta Que también ya les toca trabajo Y pues tomamos una más Este tipo de piracanta Nos entrega una flor blanca Y unos frutos en color naranja Este también forma parte de los ejemplares perenes Y pues los tendremos también En próximos videos Vamos a empezar a trabajarlos Ya los tenemos aquí Para que formen parte de los videos Que tendremos posteriormente Y básicamente Las especies que tomamos Fueron Propuestas por la gente Que nos hace el favor de Estar en contacto con nosotros Y pues nada amigos No queda más que Agradecer que continúen con nosotros Con nosotros Y a los que acaban de Descubrirnos O acaban de contactarnos Les informo que estamos en las redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Y Facebook Como Mi Bonsai México Si nos quieren enviar Un correo electrónico Sería a través de Mi Bonsai México Arroba Gmail Punto com Gracias amigos Por estar con nosotros Nos vemos En otro Video De la serie Mi Bonsai México Y Suscríbanse por favor Matane Agradecimientos a los que nos hacen